Bienvenido a tu programa semanal Auto Show, un programa hecho especialmente para ti que te gusta saber todo sobre autos. Abrocha tu cinturón porque aquí comenzamos. Queridos televidentes, hoy les queremos hacer la presentación del nuevo Ford F-150, una belleza de camioneta. Si la tenemos en este show es porque esto resalta el hecho de que Ford es la camioneta más vendida en el mundo entero y por supuesto aquí en América. Sus competidores más cercanos, el Chevy Silverado y la Ram, son camionetas más cómodas en la carretera, pero ¿realmente estamos buscando comodidad o estamos buscando eficiencia? Esa es la pregunta, veamos entonces. Primeramente hay que recalcar que el F-150 ahora trae dos tipos de transmisión, en V6 y esta en V8. Este modelo es capaz de alar hasta 11.500 libras, es muy poderosa. Esta belleza viene además en 5 litros y 360 caballos de fuerza, por eso le digo, esta sí es capaz de hacer el trabajo. Es una super cap, pero viene también en tamaño regular y doble cabina, con hasta 8 pies de espacio interior. De hecho, esa es otra de las ventajas de la nueva F-150, su comodidad interior. La nueva camioneta Ford F-150 es una camioneta que ha sido rediseñada, para gustos los colores. Por eso, han puesto la parrilla un poco más ancha, para que se vea mucho mejor. Como pueden ver, la parte de abajo también viene cromada, con luces de halógenos. Es un nuevo detalle que trae la nueva Ford F-150. Además de eso, esta camioneta es V8, 360 caballos y 5 litros. Hay también en V8 con 6.2 litros y esa es mucho más poderosa. Aprendimos hace poco cómo se clasifican los automóviles. En esta ocasión, la Ford F-150 se lleva en comodidad interior una calificación de 9. A todo el mundo le gusta. No quiere decir que porque es una camioneta de trabajo, es una camioneta incómoda. En la parte de adelante trae dos butacas tipo capitán, muy cómodas. Y en la parte de atrás caben tres personas cómodamente sentadas. Ambas puertas vienen con vidrios eléctricos. Además de comodidad, viene súper equipada con aire acondicionado. Retrovisor con pantalla digital incluido para ver al retrocedor de día y de noche. Muy importante, ya que cuando el trabajo llama, llama. Además, control de crucero, pedales ajustables, power steering, sigas tipo capitán, zinc y por supuesto transmisión automática con la opción manual de 6 cambios en shifting. Esta camioneta viene equipada con Flexi Fuel y da hasta 21 millas por galón. Eso sí es ahorro en un vehículo V8. Esta camioneta trae una caja corta capaz de cargar hasta 5.000 libras. Es muy poderosa. Además de eso, abajo del emblema de Ford trae una cámara que le permite a usted mirar a través del retrovisor para evitar cualquier accidente. Esta camioneta también trae un attachment que le permite alar hasta 11.000 libras. Y por supuesto, la tecnología Flexi Fuel de Ford. Es importante también recalcar que F-150 tiene ediciones especiales en 6.2 litros, la Lariat Limited y la famosa Harley Davidson. Ambas son de las camionetas más buscadas, sobre todo aquí en América, por la potencia y el diseño especial de Ford para estos vehículos. Esta camioneta Ford F-150 que le presentamos hoy ni siquiera ha llegado a las tiendas para su venta. Más de 150 periodistas a nivel nacional la están probando, incluyéndonos a nosotros. Y hemos quedado sorprendidos con su nuevo diseño y funcionalidad. Es verdaderamente cómoda y versátil. La nueva F-150 de Ford viene equipada en el timón con algunos controles que le permiten subir o bajar el volumen, cambiar de emisora o mover el control de crucero. Además de eso, viene equipada con zinc, aire acondicionado a calefacción, un equipo de sonido extraordinario satelital y lo más importante, trae una cámara de 3 pulgadas en el retrovisor que le permiten mirar al momento de echar para atrás y evitar un accidente. Si usted está pensando en comprar una camioneta de trabajo, pero que también le sirva como un vehículo de paseo y familiar, debe considerar seriamente probar esta camioneta. Por lo menos venga a verla y aprenda todas las comodidades con las que cuenta. Si el aspecto de seguridad también le preocupa, pues déjeme decirle que la F-150 viene con frenos ABS en las cuatro ruedas, control de estabilidad anti-volteo, bolsas de aire adelante, cinturones de seguridad también con bolsas de aire y una aplicación anti-robo que ni Houdini le va a poder robar el auto. La nueva Ford F-150 sigue siendo la preferida a nivel mundial. Venga y pruébela. A lo mejor no solo se convierte en su preferida, sino también en su consentida.